Música Parece todo tranquilo, parece que todo está muy bien Pero hay algo en el aire que no me gusta y que no sé qué Se disputó el segundo partido de los octavos de final del torneo metropolitano Y Laceras cayó como visitante por 82 a 57 ante argentinos de Castelar Sería fácil centrar el análisis en el mal arbitraje Pero es justo remarcar que si bien incidió, no fue lo que definió el partido Durante gran parte del encuentro, el conjunto de Villa Ballester estuvo muy desconcentrado en defensa Dejando al rival tomar tiros muy libres desde el perímetro y correr la cancha con superioridad numérica Esto combinado con una floja efectividad a la hora de tomar tiros al aro Solo en el tercer cuarto, el equipo logró dominar el juego llegando a estar a 8 puntos abajo Y cerrando el oro con un parcial de 60 a 50 a favor del local Durante el último cuarto, el equipo otra vez bajó el nivel Y el local se fue separando en el marcador hasta lograr el resultado final Mañana se juega el duelo final para los jugadores y el cuerpo técnico Queda volver a concentrarse en el próximo partido que deben ganar para pasar a la siguiente fase